Hace tres semanas se llevaron a cabo los comicios presidenciales en Costa Rica y precisamente este martes el Tribunal Supremo de Elecciones finalizó el escrutinio manual de las papeletas diputadiles correspondientes a 3.228 juntas. Esta labor estuvo a cargo de 100 funcionarios. El conteo de sufragios culminó con la provincia de Limón, ubicada en el Caribe costarricense. Hay que recordar, para la elección de presidentes, la ley y la constitución incluso prevé 30 días para llevar a cabo el escrutinio y para la de diputados prevé 60 días una vez realizada la elección. En este proceso, dos semanas han sido el máximo que utilizaron los señores magistrados para realizar esta valoración de esa documentación. Absoluta normalidad. Contamos con fiscalización de las diferentes agrupaciones políticas que estuvieron en la contienda. Esperamos que en estos días que vienen próximos se estaría dando la declaratoria oficial de elecciones, justamente porque se prevé también la entrega de credenciales lo más rápido posible una vez ya concluido todo el proceso. Ahora, el Tribunal Electoral agiliza el paso con la impresión de las papeletas presidenciales de los 3.078.000 electores empadronados, las cuales tienen un costo aproximado a los 100.000 dólares. La administración electoral, en cabeza de la dirección del registro electoral, se aboca a la primera etapa, quizás, que es justamente la impresión de las papeletas para esta segunda ronda electoral. Tres semanas nos tomará imprimir la totalidad de papeletas que se requieren para atender esta segunda etapa del proceso electoral. Al día de hoy tenemos un avance de cerca de un 30% en la impresión de papeletas y esperamos concluirlo en los plazos establecidos. Precisamente para continuar ahora sí con la siguiente etapa, que es la preparación del material total que va en cada uno de los sacos dirigidos a todas las juntas receptoras de votos. La segunda ronda electoral, programada para el 6 de abril, también contará con las 61 juntas receptoras de votos, habilitadas en 51 consulados de 41 países. El único cambio que realizará el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica es trasladar la junta receptora de votos del consulado de Rivas en Nicaragua a la capital, Managua, en donde al menos 102 costarricenses podrán emitir su sufragio. Desde San José, Costa Rica, Natalia González, CB24 Noticias.